Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David y esto es super genial en este gran dia chicos Nos encontramos con un nuevo video infratusper interesante acerca de Free Fire Y bueno gente las novedades del dia de hoy estan bastante buenas, bastante interesantes Y bueno cracks antes de comenzar con la informacion los invito a que se suscriban al canal que se que eran parte de los que ven este video no estan suscritos Entonces bro anda apóyate y pues suscríbete al canal Y tambien otra cosa es de que estoy usando un nuevo micrófono no se que tan bien se escuche y se escuche mejor que el anterior o asi cracks pues comentenlo hagan sus comparativas Pero pues nada simplemente esos detalles Fuera de eso comenzamos con la informacion y primero tenemos este pequeño mini evento de enlazar tu cuenta Que pues vaya no se que fin tenga pues simplemente nos dan recompensas gratis Ahora si que aprovecha el book, recompensas no tan atractivas pero pues son gratis y se agradece verdad Pero bueno cracks pasando mas detalles tenemos la nueva agenda semanal que ya la mostre Es el ultimo video que subí por si la quieren ver completa pues vayan a verla ahorita nada mas destaco lo mas importante Pero bueno dia miercoles tendremos objeto de colaboracion pues para cuando esten viendo este video Posiblemente ya grabe la novedad y ya la subí al canal Pues es lo de la casa de papel aqui les pongo el banner de igual manera insisto Este video lo estaria subiendo antes que este que estan viendo ahora mismo Pero bueno tambien tenemos lo que viene siendo el dia viernes la torre voya Pues es torre de tokens practicamente en eso se centraliza este evento Pues ya sabemos que Garena le encanta el lineary pues nos va a querer estafar entre mas mejor verdad Pues esa skin de colores y tambien los puños de bulla que ambos estan muy epicos Hay mucho debate sobre cual es mejor si la skin de cobra de colores o esta de bulla Pues vaya copienten para ustedes cual es mejor verdad Pero bueno cracks tambien tenemos el dia sábado recarga de mochila Pues les muestro rapidamente lo que viene siendo la mochila Que la verdad esta super epica 10 de 10 Tambien el dia domingo tenemos otra vez objetos de colaboracion Que aqui dudo que sea algo de la casa de papel Que vaya no lo descarto para nada Pero yo pienso que puede ser alguno de los carritos de McLaren Que faltan en llegar a la rutina de la TAM Pero de igual manera recuerden el dia pues domingo bro Lo estariamos viendo aqui en el canal verdad Pero bueno y por ultimo dia martes recargalo pues esa pared lo que igual esta epica Igual entra fragmentos de la UMP evolutiva De igual manera pues tambien se las mostro Pues que opinan ustedes al respecto cracks Les gusta la agenda semanal del 1 al 10 como la califica verdad Pero bueno cracks tenganlo en cuenta Tenemos estas imagenes que muchos de ustedes me han pedido que le brinde cobertura A través de redes sociales Y es que me dicen que si esta skin de tipo criminal reciclado De ninja reciclado 2.0 Y tambien pues saques como angelical van a estar llegando Chicos no es la primera vez que hablo aqui en el canal Sobre ese reciclaje Supuestos reciclajes Son falsos chicos son falsos No se tiene contemplado que esten llegando Simplemente pues si les digo tengan cuidado con todo eso Y pues nada mas verdad Pasando mas detalles cracks tendriamos obviamente El baneo por uso de macros y dpi chicos Hace unos dias les hablaba sobre ese tema en un video Que creo que fue el sábado o domingo No me acuerdo cuando subí ese video Pero pues les hablaba sobre los baneos Muchos se quejaron Incluso me tiraron mucho hate de que David Puras mentiras contigo etc Pero no chicos De todo corazon yo les digo las cosas Porque me preocupa cada uno de ustedes Y pues vaya Ya los que me quieran creer pues muchas gracias Y los que no pues allá ustedes cuando les baneen la cuenta Recuerden en el caso de texturas Que es un tema aparte que igual hablé Ahí te dan 3 advertencias De las cuales cada una es baneo por 3 días Pero ya la cuarta es permanente En el caso del dpi y la macro Pues ahí si es un baneo directo permanente Por uso de aplicaciones externas El dpi se salva un poco Pero igual le estas alterando el juego de cierta manera Y por lo tanto aunque no sea una aplicación externa al juego Pues viene siendo de cierta manera Y el servidor de Garena pues lo detecta ¿Vale? Pues nada cracks Tengan esos detalles en cuenta Mucho cuidado con los baneos Pasando a más detalles chicos Tenemos 3 temas ¿No? El primero es David ¿Qué pasó con el Samurai Zombie? Muchos pensábamos que iba a llegar en esta agenda semanal Y pues no chicos Al parecer Garena se quiere dar un poco más de tiempo Para estar pues retornando el Samurai Zombie Pero es muy probable que para este mes de noviembre Este llegando ¿Vale? En el caso de la barba del viejo También chicos Y está dicho que el próximo día 26 de noviembre O sea la próxima semana Estaría ingresando en la torre del rey Pues aquí una imagen de referencia Es posible que esa skin masculina que aparece Pues ahí Sea la que esté llegando Muchos dicen que a lo mejor el Samurai llega en este evento Yo pienso que no O sea el Samurai siempre ha llegado en eventos estafas Y no creo que en esta ocasión sea la excepción Yo pienso que el Samurai Zombie llega junto con Si no es los anglicales rojos Que vayan Es muy probable que vengan juntos Puede que sea con la bufanda tribal Que justo el día de ayer también les hablaba de este detalle Pero por lo tanto pues sí cracks Barba del viejo Y Samurai Zombie llegando en breve Y al igual el tercer tema viene siendo sobre la recarga doble Y es que muchos han estado preguntando sobre Si habrá recarga doble en este mes de noviembre O cuando habrá Y miren Haciendo énfasis cracks Memoria Recordemos que a finales de octubre Hubo recarga doble en PowerStore Y terminó a principios de noviembre Por lo cual pues sí Es muy probable chicos Que para pues finales de este mes de noviembre Y principios de diciembre Este llegando la recarga doble de nuevo Para pues PowerStore ¿Verdad? Pues sí es probable Pero recuerden que ese tipo de cosas Nunca las antipagaren O sea simplemente llegan y ya De igual manera yo estoy día con día pendiente Para cuando llegue De inmediato se los hago saber Pues aquí en el canal Y en mis demás redes sociales ¿Vale? Pues nada chicos Simplemente pues es cuestión de ser pacientes También tenemos en la región de Europa Estos detalles pues Esta ruleta de la suerte El descuento como le quieran llamar La cual pues tenemos esta de esquina Esta pues Diego hace poco Esta no ha llegado Lo que me gusta mucho son los tenis Están muy facheros También el vino pollo Que ya como dos años se los ha hecho El joven en nuestra región Nada que sale Entre otras más recompensas ¿No? Para el luz Skyler Estos sobritos Que están bastante Facheros pues estarían llegando En breve para nuestra región En cuanto a ello Es probable que así Ligue el pase en descuento De noviembre A nuestra región Es probable Más no confirmado Por el momento ¿Verdad? Pero bueno cracks También tenemos esta Royal super épica La cual ha llegado También en esta región En donde tenemos Algunas skins de armas Por ejemplo La MP40 Incubadora Es escopeta Thompson Etcétera Algunas sin que Pues vaya Nunca imaginarías Lo malo es que aquí Es por tres días Pero pues imagínate Obtener esta skin de armas Por tan solo 12 diamantes Super conveniente Pero pues ¿Qué opinan ustedes chicos? ¿Qué opinan? ¿Creen que algún día Y en ese tipo de royales De nuestra región? Pues simplemente Queda a la expectativa Pues tengan en cuenta Estos detalles También chicos Recordando que se acercan Nuevas incubadoras Las cuales Pues ya sabemos Que viene siendo una de ellas De la dos tiros De la M1887 Pues aquí les pongo Unas imágenes Referencias Pues habrá que esperar Realmente son skins editadas No se han filtrado oficiales Para que sean las oficiales Pues todavía faltan Unas cuantas semanas más Pero se las muestro Anticipadamente ¿Verdad? Tenemos también Estas otras que igual Son edits Cracks No son totalmente oficiales Pero a lo que voy yo Mostrándole esta clase De imágenes Es para que tomen referencia Por ejemplo En la M1887 Pues va a ser una temática Como que de Agua De hierba Y eso es uno de los cuatro elementos Y la otra incubadora Sería como que una incubadora Robótica Es lo que se tiene ahorita Contiflado De acuerdo a información Obtenida de modeladores Pues se los anticipo De una vez Chicos recuerden No se sabe todavía A cual incubadora Llega primero Es probable Que la de las skins De trajes Ya que ya hace tiempo Que no tenemos Skin de traje Ni incubadora Entonces pues simplemente Es cuestión de esperar En cuanto a ello Pues que opinan Respecto de estas incubadoras ¿Vale? Pero pues nada más Gente Esa sería Toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si te gustó este video Regálame tu épico Like uno de los cuatro elementos Con un poquito más Informativo Bye Adiós.